¡Hola amigos! Así empieza este vlog de los Alpes franceses. Nuestra primera parada es a Nessie. ¡Wow! O sea, nos tiene sorprendidos lo poquito que hemos visto. Ya pueden darse una idea. Acá atrás de mí está el lago más puro de Europa. Ahorita se los enseño. Aquí se pueden dar cuenta del color del lago. Y vean, para ser un lago, es de color tan limpio, azul que tiene. Y allá está la montaña. En verdad, estamos impactados de lo bonito que está aquí. Ahora estamos en este nuevo spot. Miren qué lindo se ve. Estamos enamorados de este lugar, la verdad. Con las maletas. Esto es lo mío. Y así se ve de este otro lado. Y en esta parte de acá, ya tienen como un bazar navideño. Solo que, como les digo, aquí nada madruga. Pues no está abierto y ya... Creo que ya van a ser las 12. Ya es momento del snack. Jared, coméndose unas papitas. Dani creo que se va a comer unas galletas. Este baguette. Oh. Ah. Esto está bien duro. Bueno. Pues solamente tiene... Pues el pan. Salami. Y... Y pepinillos. Este es el room tour de nuestro Airbnb. Aquí es la entrada. Y luego, luego van a estar dos literas individuales. No sé. O sea, como... No sé por qué tiene eso. Bueno. En fin. Aquí... Pues para poner algunas cosas. Y luego, luego... Está el baño. Veamos. Es mi primera impresión, ¿eh? No he visto el baño. Creo que está bastante bien. Sí. ¡Ay, el espejo! Es un espejo. Es un espejo. Vean lo enorme del espejo. Está... O sea, cuando te estés bañando, te puedes ver. ¿Qué tal? Y aquí... Ay, me encanta que sí tenga muchos espejos. Aquí me imagino que es este para un closet. Ay, no sé cómo se abre. Que Dani sí lo pudo abrir. Quiero verificar. Bueno, nos dejaron toallas, almohadas. No. Bueno, esto es para Jared, me imagino. Ah, no. O sea, es que él tiene una cobija. Ah, ok. Tiene esta cobija. ¿Pero nosotros? ¡Ay! Oh, no, no, no. Porque creo que esta parece que solamente es una. O a lo mejor son... Creo que es una. Ay, no sé. Ya veremos. Y bueno, ahí está esta sillita. Y vean la vista. Que tenemos. Al Mont Blanc. Y de este lado. Está esta... Este sofá. Sofá cama. Que ahorita se ve súper a gusto. Ay, sí. Bueno, tiene una tele. A ver. Aquí, panorama. Del Mont Blanc. Ah, ¿dónde estamos? No sé. Y aquí tiene el comedor. Déjenme les enseño... Ah, ¿le puedes abrir? Gracias. Mira, qué amable. Aquí tiene un balcón. Ay. Y qué tal, ¿eh? Qué tal esa vista. Y ahorita, pum. Ahorita que enfoque esto. Porque es demasiado blanco. Está haciendo un frío aquí. Y vean, vean, vean. La chimenea. Guau. Guau, 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 guau. 10 de 10 al Store B&B. Además, estamos justo en el centro. Según yo. Ahí está Jared. Y... Bueno, les enseño la micro cocinita. Siento que es como de juguete. El refri. Y... Ahí está la estufa. Y... Prácticamente... Es todo. Creo que está perfecto para los tres. Vimos que sí teníamos cobija. Pensamos que esto era... Yo pensaba que esto era como un colchoncito extra. Y no... Ese estilo parece como un sleeping bag, ¿no? Es como... Y nuestra almohada. Y ya, pues, como que dejó a eso de ahí extra. Entonces, está bien. Retiro lo dicho. Y también tenemos... ¿Cómo se dice? Calefacción. Entonces, está también perfecto. Estamos muy emocionados. La verdad, se ve muy padre. Lo que sí es que sí está haciendo el frío que esperábamos. Entonces, no sé. Me da un poco de miedo, la verdad. Porque no sé si... La verdad, no sabemos si venimos tan preparados o no. Esperemos que sí. Y, bueno, ahorita nos vamos a instalar. Vamos a descansar un poco. Y, pues, vamos a ver qué cenamos. Esta es la primera comida decente aquí en Chamonix que vamos a probar. Ay, no. Qué delicioso. Vean nada más. Deli, deli. Bueno, ya es el día siguiente. Y la verdad que este viaje no venimos con las cosas muy planeadas. Ahora sí venimos más en cuestión de conocer, admirar la naturaleza. Así que hoy descansamos porque no habíamos dormido nada. Nos despertamos como a las nueve y media. Nos acostamos temprano como tipo a las ocho de la noche. Así que vean la vista del balcón. Así que hay que aprovechar que salió el sol y vamos a ver... A ver qué se hace el día de hoy. Vean que podemos ver las montañas que ya se van llenando de nieve. Bueno, si están en Chamonix, tienen que venir sí o sí a este lugar. Ansei Chocolatier. Más que nada para probar los macarrones. Ahorita ya casi no hay de muchos, pero son los mejores que he probado en toda mi vida. Así que yo creo que voy a agarrar uno de cada uno. Probar los famosos macarrones de... Bueno, son icónicos aquí, conocidos en Francia. Los mejores, según eso, es de la marca La Duré. Pero vimos un video que hay unos mejor que La Duré. Y esas están aquí en Chamonix, así que vamos a probar. Son de chocolate, de frambuesa. Ay, estos dos no tengo idea de qué son. De caramelo y chocolate... Ah, chocolate y de chocolate con... No, es limón. Ok, ya están probando el de chocolate. Que nos dijo el señor que es el mejor. ¿Está bueno? Uy. O sea, como aquí, aparte de chocolate, es como estilo brownie. Sí. Es como chocolate brownie, o sea... O sea, esto es de... Como brownie. ¿Brownie lo de qué? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Como esto. O sea, como lo duro, ¿sabes? Ok, lo duro, lo de afuera. Ajá, y lo de adentro ya es como... Masito de chocolate. Ajá. Uff. Nosotros decidimos venir del... Bueno, no decidimos. Era lo que nos acomodaba. Venir del 18 de noviembre al 22 de noviembre. Y bueno, ya al llegar nos dimos cuenta que en su temporada de... ¿Cómo se dice esa temporada en la que estamos ahorita? Otoño. De otoño. Casi todo está cerrado. O sea que Chamonix funciona más que nada en verano y en invierno. Por lo que solamente hay una cosa que tenemos abierta que va a ser un teleférico. Nos costó 20 euros. Y venimos... Bueno, es que les voy a enseñar. Venimos a la oficina de turismo pues para ver qué realmente estaba abierto. Ya nos dieron una hoja con los números y todo de qué es lo que estaba abierto. Entonces, sí, pues nosotros compramos nuestros tickets ahí mismo en una maquinita pero también se pueden comprar ahí directamente cuando llegues pues a donde vas a tomar el teleférico. Y sobre los macaroons o macarrones fue la cosa más deliciosa que hemos probado porque en México los macarrones saben horribles. Y bueno, aquí esto es algo de Francia, los macaroons. Pero específicamente habíamos visto un TikTok donde decía que aquí estaban los mejores, de los mejores. Más ricos que la Duré. Que la Duré es una marca de París de macarrones que según eso son los mejores. No he probado los de la Duré, entonces no puedo opinar tanto. Pero sí estaban deliciosos, otro nivel. Y estaban a 1,20€. Y los de la Duré cuestan 2,20€. Así que hasta más baratos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, estamos en un restaurante y yo pedí carne. No especificaba pues cómo era, nada más decía como preparada. Pero vean, es carne cruda y tiene un huevo ahí. Bueno, este es mi platillo. Esta es la sopa de cebolla de Dani. De Lidlín. Estamos en este restaurante de Chamonix que se llama Josephine. Y de Jaret es esto. Tartiflet. No sé cómo se pronuncia. Algo de... Este... Es papa, ¿no? Y con queso. Y pues la ensalada. Y miren lo que tenemos aquí. ¡Salsa Tabasco! Bueno, ya les voy a contar qué tal esto. Ok, ya vamos saliendo del restaurante de Josephine. Que no era nuestra primera opción. La primera opción era otro lugar. Pero aquí pues al horario de los franceses. Por ejemplo, solo te pueden servir comida... Creo que era de 11 y media y a las 3 y media. Y llegamos 3.40 y ya no. Y se vuelve a abrir para comer hasta las 6 y media. Y en ese inter solamente te venden bebidas. Entonces nos venimos a esta recomendación de este lugar que se llama Josephine. Que aquí se vendían comida todo el rato. Y bueno, como vieron... Bueno, no estoy cansado de ver aquí en cámara. Pero como vieron, yo comí carne cruda y huevo crudo. Y sí me gustó. No lo puedo creer. Le di un amor. Fue como... Ok. Pero ya después... Lo amé. La verdad que sí me gustó. Porque sí me dio miedo. Pero... Se los recomiendo. Hoy no, estoy súper, súper feliz. Creo que... Hoy vamos a ver la nieve. Vamos a subir al teleférico. Ay, estoy cansada porque hemos caminado. O sea, nos queda a 45 minutos. Vean esto. Ay, ya está medio calor. Ay. Bueno, entonces como el principal no estaba abierto. Vamos a utilizar este teleférico de Fleguer. Así que si viene en noviembre y no está abierto, aquí se los recomendamos. Solo que creo que hoy es el último día que está abierto. Que hoy es 20 de noviembre. Bueno, aquí pasamos nuestro código QR. Y ya viene nuestra cabina. Y bueno, ya vamos subiendo. Y lo bueno es que sí, en la cima sí hay nieve. Así que estamos emocionados. Vean, ya se puede ver. Más nieve. Creo que ahí en esa casa nos vamos a bajar. Vean esto. La verdad pensamos, no estábamos seguros si iba a haber nieve. Y guau. Muy importante, traiganse lentes porque encandila mucho la nieve. Y miren, ahí está un laguito. Pensé que estaba congelado, pero ya vi que sí, sí tiene movimiento el agua. No, no estábamos seguros. No, no estábamos seguros. Ay, estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Ya estamos muriendo de frío. Bueno, yo. Este fue el mono de nieve que hicimos. La verdad ya nos quedó bien feo. Ay, se le cayó la boca. La otra parte de la boca. Ay. Déjenme irse, lo puedo poner. Pues ahí más o menos. ¿Es este? Y ya, ya ahorita ya nos vamos a ir. Ahora sí vendremos a comer fondue a este restaurante que intentamos venir ayer y no pudimos. Así que creo que apenas van a ser las tres. Y bueno, ya llegó el platillo, que es el fondue, que tanto estábamos esperando para probar. Porque estamos como en el mejor restaurante de la zona que se especializa en el fondue. El fondue es un platillo a base de queso. Y bueno, Francia es muy conocido por sus quesos. Y especialmente el fondue es de la región de los Alpes franceses, específicamente en el departamento de Savoie. Así que estamos listos. Esto nos costó, esta cantidad, nos costó 20 euros por persona. Y solamente te venden mínimo si es para dos personas. O sea, si es individual, no te lo venden. Tienes que comprar para dos personas y de ahí en adelante. Y se supone que tenemos que meter el pan aquí y ya comerlo. Ajá, ahí está. Ay, espérame. Ahí está el tenedor. Ahora Dani les va a hacer la demostración. Sí, mételo todo. Dale vueltita. Es que va a estar caliente. Sí, va a estar caliente. No, ahorita lo voy a probar. Ok, primero... Ok, vamos a meterlo. Bueno, ya les agrave cómo se mete. Ay, no. Bueno. Después, lo dejamos en el plato. Para que no tenga las babas. Lo agarramos con el tenedor. Estos 20 euros valen la pena 100%. Y bueno, esto es un poco del concepto del restaurante. En las asientos. Tienen como ese peluche. Y nosotros ya pedimos más pan. ¿Por qué nos queda eso? Pero no, o sea, como que le valió. Pues ya es nuestro último día en Chamonix. Y yo me enfermé con el fondue que les enseñé. Que es la mejor comida que he probado. Pues al parecer jamás la voy a volver a probar. Ese creo que fue porque el queso es demasiado grasoso. Entonces me cayó súper mal. Ya llevo 24 horas sin comer nada. Literal, tuve que investigar qué medicina encontrar aquí. Y agarré algo que es como pepto bismol. Yo aquí... Se llama así. Se llama smectalia. Si alguien viene a Francia y se enferma el estómago es smectalia. Ya ahorita ya me maquillé. Para salir tantito. Porque ya es el último día. Entonces ya... Pues sí, ahora sí que me voy a forzar a salir. Porque me sigo sintiendo mal. Pero pues solamente voy a ir al centro. Como a caminar poquito. Tomar una foto. Y ya regresarme. Y hacer maletas. Porque ya mañana nos vamos muy temprano. Y aquí se termina el vlog. Como pueden ver. Como estamos saliendo súper temprano. Nos tocó ver que nevara. Así que eso fue lo bueno de madrugar. Ay, wow. Y pues nos vemos en el próximo vlog. Bye. Bye. Bye.